Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy os traigo un vídeo, el vídeo que os traigo hoy, chica, un mini productos terminados, claro, así que si te interesa saber, no, si te interesa saber, no, si quieres ver mis productos terminados, pues ya sabes lo que tienes que hacer, seguir viendo el vídeo, así que empezamos. Ok, let's go. Y bueno mi gente bella, yo y Melena del Viento, ya estamos aquí, otro domingo dominguet más, sí señor, donde la gente va a traer hoy un mini productos terminados, si tuvieras, cariñet, ¿por qué un mini productos terminados? Pues chica, porque yo, tú sabes que no soy mucho de maquillarme ni diariamente, ni de usar las cosas diariamente, qué cosa que tendría que hacer, la verdad. Entonces, pues chica, hoy te traigo lo que se me ha ido acabando, ¿sabes? Pero antes de empezar el vídeo, y como te digo siempre, suscríbete al canal si no lo estás, ¿por qué? Pues porque te vas a reír, te vas a divertir, te va a encantar. Chica, dale like, manita para arriba, ya sabes que es súper importante para mí, porque si no YouTube no me mueve el vídeo, y últimamente la verdad es que me mueven los vídeos, no tengo ninguna queja. Crucemos los dedos para que siga así. Déjame 300.899 comentarios, porque tú sabes que yo te contesto, que te doy corazón, chica, manteremos conversaciones todo molonguis en la cajita de comentarios. Y ya que estás y que no te cuesta nada, sígueme por mis redes sociales, solamente tengo tres, son poquitas, te las dejaré todas linkeaditas, abajito en la cajita de info, junto al link de mi canal de crímenes, donde cada jueves te subo un crimen o un caso que es para mear y no echar gota. Así que te tienes que ir a suscribir corriendo, para tú enterarte de todas las cosas que pasan en el mundo. Y después de venderte todo lo que te venden cada vídeo, chica, vamos a empezar con el vídeo, ¿no? Digo, pues bueno mi gente bella, hoy os traigo por tercera vez ya un productos terminados, mini productos terminados, porque, pues chica, no tengo muchos, como bien te he dicho antes. Si escucháis unas uñitas, es de mi Kiri. Chuchi, hola Chuchi, Chuchi. Es más rebónica ella. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ya he perdido el hilo. ¡He perdido el hilo! Kira, he perdido el hilo. Cariñet, ayúdame, échame una pata. Ah, sí, que esto, si escucháis las uñitas son de mi Kiri y también tengo que decir que sí, el sonido del vídeo es un poco raruno hoy es porque no tengo mi micrófono de solapa, que es el que yo he estado utilizando durante los últimos milenios y he tenido que tirar uno de emergencia que tenía ahí guardado en un cajón. Y entonces, pues chica, no es muy compatible con la cámara que estoy usando. Así que nada, espero que no os moleste el sonido este raruno del vídeo de hoy. Así que nada, vamos a empezar con el primer producto que os traigo hoy que, la verdad, al principio no me hizo mucha gracia, pero luego me encantó. Y es el bálsamo, el bálsamo. Y es el bálsamo desmaquillante de Catrice de la línea esta que sacaron del Winnie the Pooh. Ahí, mirad. Cero vacío. Tengo que decir que no sé si este es el único formato que hacen o hay uno más grande, porque me parece una poquina excesivo el precio. No sé lo que pague, te digo lo que pone en internet, que ahora mismo está por un precio de 7,69€ en Maquillalia. Así que no sé si ese es el precio real por este, que me parece un poco caro para la cantidad que lleva, la verdad. 50 ml, ahora no estoy segura. Pero bueno, no lo sé. Échale un vistazo, te dejaré el link para abajo por si te interesa probar este producto. Que ya te digo yo que es maravilloso. Aparte de que huele súper bien, te desmaquilla, chica, así, en un plicplas. Te lo digo. Al principio dije, uff, uff, porque yo estaba acostumbrada al bálsamo de Chiclam. Pero dije, bueno, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad. Y oye, maravilloso, tan maravilloso que me lo he acabado. Imagínate. Ahora estoy utilizando el de flor de mayo, que la verdad tengo que decir que es una maravilla, ¿eh? Así que nada, os dejaré el link de este balsamito de Catrice para que, chica, le hagas todo el clic y lo pruebes. Y me dejes en comentarios si lo has utilizado o no lo has utilizado, o si lo vas a utilizar. ¡Claro! Siguiente producto. El siguiente producto que es una cosa que me encantó, y os lo dije, creo que, como todo, porque yo me repito más que el ajo, tú lo sabes. Y os digo las cosas 382.492 veces. Entonces, creo que ya lo habré enseñado en algún vídeo. Es la espuma desmaquillante de Technique. O sea, maravillosa. De verdad, maravillosa. Tengo que decir que esta línea que hicieron, que es la... ¿Cuál eres, cariñet? Foaming Cleanser. Hay varias cosas. Hay crema hidratante, hay, creo que, un primer, hay un tónico de esta línea así en rosita. Este es una... Esta es una espuma desmaquillante que lleva ácido glicólico. En fin, tú sabes que yo y el inglés, pues no nos llevamos muy bien. No nos vamos a mentir, ¿entiendes? Y tengo que decir que es una maravilla. De verdad, os lo digo. El precio es de... 2,75 me costó a mí en maquillalia. Así que, nada. Si os interesa probarlo, también os dejaré el link. Bueno, os dejaré el link de todos los productos que os estoy enseñando hoy. Pero esto merece la pena. Te deja, primero, que te quita toda la marranería de tu cara. Y segundo, que la verdad es que te deja una piel suave y limpia. Y que da gusto, ¿sabes? Un... No sé, un... Maravilloso. Os lo recomiendo. De verdad, creo que casi todo lo que voy a enseñar hoy lo recomiendo. Excepto una cosa que no me gustó nada y que no lo he terminado por el hecho de que no me ha gustado. He hecho un pareado sin haberlo preparado. ¡Maravilloso! Bueno, en fin, que esto, que es... Que os lo recomiendo. Son cositas que os recomiendo. Esto de Technique y el bálsamo de Catriz. ¡Maravilloso! ¡Siguiente producto! El siguiente producto es un producto de Mercadona que es súper famoso, como todos los productos del señor Ross, ¿eh? Ya lo sabéis. Y es el Plex Repair este. No lo he acabado, pero no me lo puedo poner. ¿Por qué? Tú dirás, ¿eh? Pues yo te lo explico. A mí me da la sensación de que me deja el pelo reseco. Y tú dirás, ¿en serio, Jenny? Si esto es un serum que regenera la estructura interna del cabello muy dañado y yo te diré, ya, cariñet, pues a mí esto me da la sensación de que me deja el pelo más seco que la rodilla de una cabra. En fin, si vosotros lo tenéis, que seguramente sí, dejádmelo en comentarios a ver si a vosotros os funciona. Y mira que me lo he puesto tanto en el cabello seco, porque lo pone ahí que lo puedes hacer, como en el cabello húmedo. No, no, no. De medios a puntas, para cerrar también las puntas abiertas, no. O sea, lo siento mucho, de verdad. Y sabéis que a mí no me gusta poner verde a el señor Roche. Pero esto a mí no me ha gustado. Si vosotras lo habéis probado, dejádmelo en comentarios, por favor. Lo tenéis en el lineal fijo de Mercadona, vale 4 euros. Y creo que también tenéis otros productos de la misma línea, de esta línea que es la Plex Repair. Así que nada, chica, no me ha gustado este serum. No me ha gustado. Sorry, eh, sorry. Y vamos con el penúltimo producto de este vídeo. Este corrector es el Cover Fix, obviamente. Me ha encantado. O sea, este corrector creo que es un indispensable para que todo guis que lo tenga en su colección de maquillaje. O sea, es maravilloso. Tengo que decir también que no está súper, súper acabado. ¿Por qué? Porque se me puso malo. Ah, nunca se me había puesto malo nada de maquillaje. No porque lo usara, sino porque no se me ha puesto nunca malo. Pero esto, mirad, es que ya, aparte que es demasiado, se ha vuelto como demasiado líquido. Es que huele, huele mal. Huele mal, no huele a químico ni huele a nada así raro. No huele como si cuando hay algo en la nevera que dices tú, uff, está aquí algo malote. Pues a esto huele el corrector. Entonces digo, una cosa, ya tengo aquí mis patas de gallo y mis cosas varias en mi cara para ponerme algo que esté malo. Mira, chica, va a ser que no. Y pues nada, esto ya sabéis que lo tenéis en el lineal fijo de Mercadona, que es maravilloso, os lo recomiendo. Aunque a mí se me haya puesto malo, vosotros seguramente que utilizáis más en un maquillaje que yo no llegará a ponerse malo. Y el precio del Cover Fix de Mercadona, creo recordar que son 4 euros o 4,50 euros. No estoy muy segura, pero vamos, que por ahí ronda el precio. No más de 5 euros. Así que, recomendado. Y por último, pero no menos importante, o sí, depende cómo lo mires, es el delineador este de Technique, que es de la gama Euphoria, que es el Metallic Liquid Liner. Es el tono que es como plateado. Mira, es que se ha secado y todo. En fin, bueno, porque no tengo zapón, pero bueno, que no. Es que no llegué a ponérmelo mucho. Tengo que decir que esto creo que para mí es una pedazo de chusta. Lo meto en terminados porque obviamente no lo puedo utilizar porque se me ha secado y pues nada, chica, es lo que hay. Pero, ostras, no me ha gustado nada. O sea, por lo menos el tono este, que es el tono plateado, no me ha gustado nada. Sé que tiene tonos diferentes, me parece que tiene uno verde, uno dorado y tal y cual, pero es que este no me ha gustado absolutamente nada. O sea, me da la sensación de que es como un negro que se queda a medio color. ¿Sabéis estos delineadores que cuando se están terminando ya que no te dejan el color como deberían? Pues me da esta sensación. Y metálico, pues no, eh, lo tengo que decir. Lo siento mucho, Technic, a mí me encanta esta marca, pero no, esto no. Quizá los otros tonos sí que son mucho mejores, pero este tono no. Este tono a mí no me ha gustado, que quieres que te diga, no te puedo mentir. Tú sabes que yo no te miento, digo. Y nada, pues no, no lo pongo en terminados porque obviamente no lo he utilizado y tampoco lo iba a utilizar, así que nada. Me parece que el precio ronda 1,75€, 2,75€, no sé, algo así, pero vamos, que no es muy caro. Si tú quieres probarlo, ya sabéis dónde lo puedes conseguir, en Primor, Maquillalia, Druni, etc. Y si lo has utilizado y te ha encantado, por favor, déjamelo en comentarios. Gracias. Y bueno, mi gente bella, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Y te dirás, Jenny, ¿qué ha pasado hoy? Que es súper y súper mega corto el vídeo, ya, cariñet. Pero es que no tengo más cosas que enseñaros, la verdad. Entonces, pues, era o enseñaros esto que se me había terminado ya, o no grabar un vídeo. Y oye, pues prefiero, prefiero, prefiero subiros este mini vídeo, ¿sabéis? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, suscribiros al canal, darle like, activar la campanita y la opción de todas para que os recuerde cada vez que subo vídeos, short, publicación, cualquier cosa. Ya sabéis que yo no paro. Déjame 300.899 comentarios, porque tú sabes que yo te contesto, que te doy corazón, mantenemos que pensarnos todo molonguis en la cajita de comentarios. Y ya que estás aquí y no te cuesta nada, chica, sígueme por mis redes sociales. Ya sabéis que solo tengo tres, son poquitas celos de care, todas linkeaditas, junto a todos los enlaces de estos productos stats molongos, ¿eh? Quitando el delineador y el Plexfair este, el Plexfair Repair este, ¿eh? Y con el enlace de mi canal de Crímenes, chica, ¡maravilloso! Cada jueves allí te subo una cosa, te subo un caso, que flipas, digo. Así que nada, me voy a callar ya, 352.899 días, ¿eh? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!